¡Fuérate! ¡Fuérate! A las marcas. ¡Acá, acá, aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Asa! ¡Asá! 4-1, a casi solo contra-20. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ven a presión! ¡Ven a presión! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Ahí es lo primariado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Penda solito a mover la vida arriba, ¿eh? Tanto chiste, tanto chiste... Miren literal me llevo a la laderita gozando te presentaba también si si es porque queda el tri yo me presentaba en el borde no, me pones las patitas para abajo obvio que si bien, bien, bien me pones las patitas y 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 me pones las patas y me pones las patitas Sí, yo vivía a cuatro cuadras ahí cuando está el Quilmes, todo eso. Quilmes, Pepsi Music. No, no, yo era, ¿cuántos años tenía? Tenía creo que siete. Claro. Cuando me llegaron, me iba a recitarlo en River. ¿En River? Quilmes Rock no sé si era en River o... Era en River. Sí, puede ser. Era en River. O en Club Ciudad o en la parte de atrás de obra. Era en River. Que bueno, era la primera vez que iba a ver a alguien en vivo. Y no me olvido más. Lo único que me acuerdo un poquito, pero lo que más me acuerdo es que de momento se apagaron las luces. Se iluminó el micrófono y estaban dos botines atados con micrófono. Ah, que será, que fue el día de... El de... No, 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 fue ese montón. Pero fue como me re yo aquí a decir, ¿qué es esto? Yo ni conocía ese tema. Pero es lo que me quedó grabado. Qué lindo. Después ahí empecé a escuchar y ahora me lo sé el tobáculo. Ahora me toca el tobáculo. Yo mi mejor amigo de la primaria se llamaba Ciro, pero si lo... Si me imaginan que los enfermos que daban los papás y los llevaron a todos lados, a Rosario. Y él tenía ocho años, capaz que ni le gustaba. No, pero ya está. Pero iba a todos lados. Y después empecé a distorsionarme. Y empecé a escuchar Timmy. Aguante Timmy. Pero Timmy, me pongo la de Manu y... Y después no fuiste más. No, sí, sí. Fui antes de la pandemia, en mi último año de colegio, 2017, fui a todos. A todos en capital. De Ciro. De Ciro. De Ciro, pero bueno. No, igual. De la Fioja sí solamente de esa vez. Pero porque era chiquita. Te lo fui, te lo Fioja. Yo nunca fui. Pero porque a mi viejo no le gusta. Le gustaban los ratones, fiar a los ratones. Fiar a mi viejo sí, pero a mi viejo le gustaba. Claro, es que sí, es eso. A Timmy nunca la jugué. ¡Buena, Pancho! No la pienso en serio, ¿verdad? ¡Para fatal! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Sí, re tránsito, mamá. Después de haber visto ayer todos los otros, los grandes... Los monos, sí, los monos. Se los pido ahí en la cara ahora. ¿Dónde están los huevos? Se huelen locos, eh, pero man. si no sé creo que todos los días uno mínimo hay y éxitos amigas y 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